Hace apenas cinco días, anunciamos la captura en Norte de Santander de alias Sato, presunto tercer cabecilla de los pelusos, y a comienzos de este mes, la de alias japonés, presunto segundo cabecilla. Hoy queremos entregarle al país una noticia trascendental en la lucha sin descanso contra este grupo armado organizado. En desarrollo de la operación Armagedón, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, acaba de capturar en el municipio de Santiago Norte de Santander a alias Cóndor, máximo cabecilla de los pelusos. Este sujeto era buscado por concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, terrorismo, fabricación, porte y tráfico de armas, utilización ilegal de uniformes e insignias. Está relacionado con homicidios de líderes sociales en el nororiente del país, así como con narcotráfico y otros delitos que afectan a la población civil. Quiero felicitar y resaltar el trabajo articulado de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. La ofensiva contra este grupo criminal ha permitido, tras la neutralización de alias Pácora, en septiembre del 2019, que todo aquel que crea que puede continuar delinquiendo sin consecuencias, termine respondiendo ante la justicia. Desde esa fecha han sido capturados alias Carlos, alias Ballena, alias Jota, alias Sato, alias Japonés y hoy alias Cóndor. Todos de la estructura de mando de esta organización criminal. Los comandos de la Policía Nacional arribaron en las últimas horas a la vereda de Alejandra, del municipio de Santiago, en el departamento de Norte de Santander, donde se encontraba el sujeto Richard Arley Díaz Garay, conocido ampliamente como alias del Cóndor, y quien se había convertido en el máximo cabecilla de los pelusos tras la neutralización de alias Pácora en septiembre del año anterior por parte de la Fuerza Pública. Este golpe estructural a los pelusos, asestado por la Dirección de Investigación Criminal Interpol Dijín, puso fin a los 17 años de trayectoria criminal de Cóndor, quien en la actualidad tenía bajo su mando y bajo su control aproximadamente a 385 integrantes, distribuidos en componentes armados y de actividades criminales focalizadas. Una de sus órdenes permanentes era nutrir las finanzas criminales del Grupo Armado Organizado a través del narcotráfico, el contrabando, los secuestros y el cobro a extorsiones a mineros, como también a empresas de transporte y al sector comercial del nororiente del país. Era, asimismo, el responsable de coordinar acciones violentas contra la fuerza pública y la misma ciudadanía y de ocasionar el desplazamiento de personas, especialmente en medio de la confrontación directa que sostienen los pelusos con el ELN en el Departamento Norte de Santander. Las investigaciones permiten establecer que Cóndor mantenía aláncias con criminales y narcotraficantes que pactaban el intercambio de clorhidrato y cocaína por armamento, lo anterior con el propósito de utilizarlo para recuperar el control del territorio destinado a la siembra de cultivos de coca y de las rutas empleadas para el tráfico de estupefacientes. También se le atribuye la presunta responsabilidad de la Comisión de Homicidios Selectivos, especialmente de líderes sociales, como el del ciudadano Luis Alfredo Contreras, el 18 de enero del año 2019, quien encabezaba proyectos de erradicación y sustitución de cultivos de coca en Sardinata Norte de Santander. Igualmente, sería determinador del homicidio de líder social Fernando Quintero Mena, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Guasile Sur, en el municipio de Convención, ocurrido el 26 de enero de este año. Estaría vinculado también, del mismo modo, al homicidio de una menor de edad que había sido reclutada por la organización criminal y que, tras haber sido rescatada por nuestro Ejército Nacional, fue abordada el 12 de mayo del año anterior por integrantes de Los Pelusos en el municipio de Ábrego. Por otra parte, en mayo pasado habría ordenado el asesinato del sujeto conocido como Grillo, integrante de Los Pelusos, por un tema relacionado con un ajuste de cuentas internamente. Dentro de las labores de investigación criminal, también se determinó que Cóndor ordenó y lideró el constreñimiento armado realizado en febrero de este año, que dejó como saldo más de 10 acciones terroristas, afectando al transporte, el comercio, la educación, la salud, la agricultura y a la comunidad en general en la región del Catatumbo. Además, en junio del año 2018 participó en un ataque contra la Fuerza Pública, causando graves heridas a dos soldados, impactando cinco aeronaves, en medio de una operación que pretendía capturar al otrora cabecilla, conocido como Pácora. Cóndor fue puesto a la disposición de nuestra justicia colombiana por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, terrorismo, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido de las Fuerzas Armadas y explosivos y además por la utilización de ilegal de uniformes e insignias. La ofensiva contra los Pelusos deja en el último año 13 operaciones que arrojan 14 capturas, entre ellos 7 cabecillas y, por supuesto, la neutralización de Pácora, quien a su vez reemplazó el abatido Megateo. Se les han incautado a ellos 26 fusiles, 28 pistolas, más de 12.000 cartuchos y 18 granadas, entre otros elementos. Recuerden que somos uno y somos todo contra el crimen organizado.